¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahora sí, bienvenidos a Sesiones, un lugar, un espacio en mi vida musical donde voy a exponer todo el proceso musical, el proceso creativo, el proceso técnico que se ha realizado en las distintas producciones que he realizado en conjunto con los artistas que han confiado en mi trabajo y bueno, desde ya les mando un fuerte abrazo a todos los que se están conectando y por supuesto, cuando iniciamos el trabajo de esta obra, de este tema musical, de esta pieza musical, primero lo que se decidió fue decidir el tempo. Vamos a escuchar. 92 BPM, dos cuartos. Muy bien. Después, este, recuerdo mucho que la tonalidad me parece que no la tenemos muy segura pero fue de terminar los acordes. Do menor. Do menor, la bemol, bi bemol y si bemol mayor. Es una canción que tiene cuatro acordes. Es increíble. Tiene específicamente cuatro acordes y da la vuelta hasta el final. Cuatro acordes. Es la canción más sencilla del mundo, pero es la más exitosa de estos tiempos porque tiene 14 millones de reproducciones. Es algo increíble. Empezamos. Teníamos por aquí la... Muy bien. Batería. Cascabeles. Buenísimo. Guitarras. Pases. Izquierda. Charango. ¿Dónde está? Charango. La que ya. Charanguito. Este corte, una pequeña pronunciación en 5K. Quedó. Guitarra izquierda, charango derecha. Sin ningún tipo de efecto, solamente un control al tema dinámico, ecualización y compresión. Sencillo. Muy sencillo. Sampoña. 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 Trenzado. Es lo que llamamos trenzado, ¿no? Es lo que llamamos trenzado cuando las sampoñas están tocadas tubo por tubo. Tuvo izquierda, tubo derecha. Tuvo izquierda, tubo derecha. Tuvo izquierda, tubo derecha. Perfecto. Esto está potenciado, respaldado por un basto, que es una zampoña más grande. Y como era la colaboración con Así de Ron, pues obligatoriamente teníamos que tener los sintetizadores típicos que hacen que Así de Ron suene como suene, ¿no? Es un grupo bastante famoso y geniales, ¿no? Una sonoridad bastante especial con el sintetizador y las sampoñas. Hasta ahí estamos correctos. Vamos a escuchar cómo está sonado hasta acá. Muy bien, comentarles también de que la parte musical, las melodías, prácticamente las trajeron ya resueltas. Lo que había que hacer y meter de mano, mucha mano, era al tema armónico. Al tema, quizás, de algunos acordes un poquito extendidos, como por ejemplo el do menor. En algunas partes no son do menor, sino son do menor siete. Muy bien. Muy sencillo, bastante sencillo. Tenemos 69 pistas de audio, increíblemente, pero es aparentemente sencillo, a pesar de que se tomaron muchas decisiones en el camino. Vamos a escuchar la voz de David. En esta ocasión, solamente en esta ocasión, se ha colocado una pequeña, una ligera afinación, después un high pass, un high pass para cortar los graves, y después para una ecualización un poquito más abrupta, en 75 Hz, 2.5 Hz, para poder realzar las frecuencias fundamentales de la voz de David. Después el C1, que es un compresor que lo utilizo dependiendo, dependiendo de la voz, y me parece que resulta muy bien. Después, vámonos por aquí, tenemos la voz del gran Marcelo. ¿Marcelo? ¿Dónde está la voz de Marcelo? Muy bien. Incrementamos el güiro, solamente cuando canta. Y las tumbas, las congas, que son importantísimas. Escúchenla. Vamos a abrir todo. Aquí está el gran Marcelo. Pero, aquí hay detalles que no se oyen, que no se escuchan mucho, pero como les había comentado ya en la anterior transmisión, en la anterior análisis, es que muchas cosas que, a pesar de que no se puedan oír, que no sean protagonistas, la suma de todo esto hace que realmente exista un éxito. Escuchemos brevemente qué cosa hay detrás de todo esto. ¡Oja! Ya, ahí está. Ahí están los, el piano y el órgano. Es una especie de B3, un jamón, más o menos. Ya, bueno. Aquí tenemos algo interesante que también quiero comentar. Pepe Carlos, el gran teclaísta que nos acompañó, graba para todo lo que es Andú. Excelente músico. Un tremendo abrazo para él. Aquí tengo la guitarra que, justamente, acompaña a la voz de David. Escuchemos. Si eras mi cielo, mi luna, mi sol. Ya, justamente, hasta ahí termina la voz de David. Y ahora ingresa la voz de Marcelo. Y cuando ingresa la voz de Marcelo, entra el charango. Digo este corazón, dime tú, ¿en qué falle? Sí, buenísimo. Y es algo interesante porque es una colaboración realmente complicada, en cierto sentido, porque tengo que entender, de alguna manera, qué es lo que quiere decir el artista, ¿no? Bueno, en este caso, tengo el honor de poder haber grabado las guitarras, el charango y el bajo también. Increíblemente. Yo no toco bajo, toco algo, pero he grabado el bajo, la guitarra y el charango de esta canción. Creo que es lo necesario, pero creo que quedó bien, muy bien. Entonces, este, y José Sarmiento, que es el director musical de Andú, es el que me pide, ¿no? Y si hacemos esto y esto y esto, y trato de comprenderlo y yo aplico ahí. Comienzo a aplicar, aplicar, ya, ¿y esto qué te parece? ¿Y esto qué te parece? Y comenzamos a llegar a un equilibrio y finalmente logramos grabar esto, pero a través de un consenso. Y eso es increíble, trabajar a ese nivel, ¿no? Es muy chévere. Y aquí hay unos acordes, unos arpegios que son acordes extendidos, para los que me entienden un poquito más de música. Bueno, de eso tenemos algunos arreglos más. Como les había comentado con respecto a la percusión, tenemos justamente las partes instrumentales cuando hay cascabeles. Y cuando canta es güiro. Sé que no podré, que no podré. Ay, ay. Sin tu amor, sin tu amor. Dime tú, dime tú, en qué fallé, que fallé. Bueno, siempre las respuestas que esto ya venía a la propuesta, me recuerdo mucho de Así de Ron. Y bueno, y así quedó. La propuesta venía justamente ya de Así de Ron y no la hicimos más larga con eso. Muy bueno. Después tenemos aquí algo interesante, que probablemente puedan pensar, ¿no? Todo repite y bueno, todo copia y pega y te repite. Bueno, no. En este caso, por ejemplo, en esta parte... Ese por acá. Es un reggaetón. Es un reggaetón metido ahí en el caporal de manera muy tenue, muy inteligente. Porque fácilmente, obviamente, se podría hacer un reggaetón. Pero no es la idea. Si no es más bien darle esos toques de frescura a la pieza musical. Y me parece que quedó bueno. Escuchen. Sé que no podré vivir, sé que no podré sobrevivir. Sin tu amor, sin tu amor. Es que ni estás muy metida, ¿sabes? Bien metida. Es lo mismo del inicio, ¿no? Parece melodía. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, que ya hemos hecho un recuento de todo muy rápido. Miren que ya estamos en la mitad del tiempo. Vamos a irnos a la introducción. Y la introducción tiene una cosa muy interesante. Porque yo estaba muy escéptico con esta introducción. Un saludo para mi hermano, José Sarmiento. Que cuando me lo propusieron, dije... Ah, no, no creo. O sea, porque la canción está muy buena. Y no era necesaria quizás la introducción, que es una introducción bastante larga. Sin embargo, le ha dado una característica muy interesante. Tratado de comprenderles. Y finalmente se logró grabar la introducción. Que inicialmente no tenía esta... La percusión. Entonces yo decidí crear la percusión con instrumentos de... Hip-hop. Sí, modifiqué efectivamente. Ahí. Entonces como que la... Yo lo escuchaba cuando me lo propusieron. Como una especie de flamenco, una cosita así, ¿no? Tenía unas pinceladas de flamenco. Entonces quise ponerle el pandero. La pandereta. Para que suene un poquito más flamenco. Porque esa era la idea, ¿no? Y entonces... Un poquito de rumba flamenca. Por suerte sabía rasgar un poco de rumba flamenca. Algo, algo, ¿no? No quería que eso sea así, ¿no? Pero por lo menos. Tenía entendido algo. Entonces la melodía la tenía más o menos planificada. Y lo que hice ya, pues, es aumentarle algunas escalas para que pueda suceder esto. Ahí está. Entonces como el bombo está... Entonces, obviamente, el bajo tiene que corresponder a ello. Puntos. Y muy bien. Hasta ahí todo bien. Y nos faltaba algo interesante que es la parte sintética. Para mí me encantan los sonidos sintéticos. Siempre que puedo ponerlo, lo pongo en todas las producciones. La voz, pues, la pone David Valdés, obviamente. Los vientos lo pone David Valdés y también en algunos casos mi amigo Farid, que también es integrante de Andú. Después, lo que yo he producido, por lo menos, desde el anteaño pasado, si no me equivoco, yo grabo las guitarras, charancos y bajo, creo que de todo, casi de todo. Y la dirección musical las tenemos, compartimos con José Sarmiento y mi persona. Y me parece que hacemos un muy buen equipo. Y ahora, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la transición para pasar al caporal de esta pequeña rumba flamenca para poder pasar al caporal. Y es importantísima esta transición. Escuchen, por favor. Claro, eso está bien. Pero no es lo mismo que poner una transición. Claro, es importantísimo. Entonces, esta transición está compuesta de un sintetizador. Claro. Y un reverse, que lo utilizo muchísimo en todas mis producciones. Prácticamente casi en todas, porque creo que es muy importante el tema de las transiciones. Muy bien. Tenemos por acá, este... Con respecto a la introducción. Ahora sí, escuchamos toda la introducción. Cómo fue el mago. A ver. Transición. Buenísimo. Muy bien, amigos. Ahora sí, hemos llegado a la mitad del tiempo de esta transmisión. Y les damos la cordial bienvenida a todos los que se están conectando recién. Pueden hacer sus preguntas. Todo con respecto a lo que es la producción. A la parte creativa de qué y cómo se hizo, encantadísimo de poderles resolver alguna duda de pronto, porque la idea de estas transmisiones es eso. Resolver dudas, ya que mucha gente se está comenzando a dedicar a la producción musical, a la creación, y hay mucha, mucha, mucha duda. Y, bueno, pues con mi experiencia intentaría de alguna manera ayudar a los que están iniciando o a los que ya tienen mucha experiencia y de pronto por qué y cómo se logró esta pieza musical. Muy bien, unas cosas más que quiero comentar, y esto es en criterios de mezcla. Utilizo algunas cosas dependiendo del panorama, del tema. Casi todo normalmente lo realizo a través de una reverberación, cuando utilizo efectos de espacio. Reverberación de convoluciones, y de pronto que también utilizo un poquito más de espacio, darle un poco más de amplitud con un poco de delay. Escuchamos la voz sola de nuestro amigo David o de nuestro amigo Marcelo. A ver quién está disponible. Muy bien, entonces, en reverberación, tenemos la reverberación de convoluciones en un envío aproximadamente de menos 16, si también tiene delay, en un envío de aproximadamente, a ver, de menos 17, debe. Y interesante comentar de que cuando utilizo el delay, lo utilizo al doble de tempo en el cual nos encontramos. O sea, si estamos en 192 de tempo, yo lo utilizo en 184, que sería el doble. Entonces, es importante también configurar el delay para que todo esté de acuerdo al tempo de la canción. Muy bien. Después, algunas cositas más. En esta canción utilizaba bastante el C1, el compresor C1, y también el API 550, que sí es uno de mis ecualizadores favoritos, porque es bastante agresivo, cuando quiere hacer algún cambio pequeño, inmediatamente se siente el cambio, ¿no? Entonces, y como siempre, un high pass con el ecualizador del mismo Logic, el ecualizador nativo de Logic. Muy bien. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Un abrazo para todos una vez más. Vamos a ver por acá. Después estamos acá. Michel Jaime, un abrazo también. Bueno, en este caso te comento sobre la grabación de batería. Está secuenciado. No es que esté secuenciado. O sea, creo que está maldicha la palabra. Está programada, más bien, a través de los samples que tenemos. Y lo programamos todo, pero no es que agarras un pedacito y lo copias, sino que más bien es un trabajo un poco más musical. Lo tocas a través de un piano, imagínate, acá estamos en la batería, ¿no? De pronto, ¿no? Y comienzas a tocar al tempo que te está pidiendo y al metrónomo, ¿no? Entonces, como que tiene muchísimo más gusto. Y si entramos aquí al MIDI, a lo interno, podemos dar cuenta que casi todo está como que fuera de, un poquito fuera de tiempo, ¿no? No está cuantizado, sino más bien creo que está bien tocado. Y creo que es importante comentarles eso de lo que están utilizando MIDI, que no cuanticen, o bueno, en lo posible intenten no cuantizar y tocarlo más bien, bien a través de un controlador MIDI. Y si trae un baterista, mejor, ¿no? Y que lo toque, pues, a través del MIDI. Eso está buenísimo. Después, este... ¿Con qué instrumento iniciaste a grabar los temas? Normalmente, iniciamos a grabar los temas a partir del tempo, o sea, del beat... Del beat... ¿Papá? Aquí. A través del beat. Aquí. Y comenzamos a grabar primero lo que es el tema de la estructura de la canción. Se puede decir que traemos la voz de David, o del cantante, y comenzamos a grabar una guía. Pero al tiempo que se va a grabar, después le colocamos los acordes. Acordes probables, porque en el transcurso de la producción es muy, muy probable que se cambien algunos acordes. Entonces, se pueden extender los acordes, o se pueden sustituir los acordes. Entonces, es importante también mencionar esto, porque lo que se puede poner en estos momentos es todavía manejable, porque es etapa de preproducción. No es producción. O sea, no se graba nada todavía, de manera que no se pueda cambiar. O sea, no es una grabación oficial, es una preproducción. Como hacer una maqueta, un demo, una cosa así. Muy bien. Después, por aquí hay algunas preguntas más. Y después que se tiene el tempo, recién comenzamos a grabar las bases, que son la guitarra y el charango. ¿Sí? Una vez que tenemos ya eso, pues comenzamos a grabar el resto. El bajo, batería. Después, ¿cómo nace poner esa parte del flamenco en un caporal, profesor? Bueno, esa es la locura ya de mis amigos de Andú. Vinieron con esa idea y a mí me jaló inmediatamente que esto era como un flamenco. Entonces, no es que sea un flamenco, ¿no? Sino más bien parece una rumba flamenca y yo quise jalarlo ya para esa parte, porque ellos ya venían con esa idea, ¿no? Y yo dije, oye, esto se parece a una melodía flamenca. Y si lo jalamos para rumba y como podía hacerlo, pues dije, ya aumentamos los panderos, las panderetas, que aparentan, destacan un poquito más esa forma musical de flamenco. Entonces, son instrumentos de hip hop, pero llevados a un poquito a nuestra realidad, pues que es un poquito con el instrumento, cuerdas de nylon y todo este asunto. Muy bien, ¿cuántas ampollas se utilizaron en la canción? Bueno, vamos a ver las ampollas. Las ampollas que se utilizaron en esta canción fueron inicialmente cuatro. O sea, malta uno, la ampolla pequeña, a un costado y la otra ampolla a otro costado porque eran trenzados, las dos ampollas. Entonces, una vez más. Muy bien. Y esto ha sido reforzado por una octava grave. Si nos ponemos a pensar, esto en la vida real lo van a tocar solamente dos músicos. Pero en este caso, para producción, para grabación, han sido pues como tocar con cuatro ampollas, ¿no? Porque cada uno ha tenido una pista diferente. Miren, uno, dos, tres y cuatro. Aparte de eso, es que en esta parte específicamente, las ampollas tienen una cantidad de reverberación, de envío, tanto en la reverberación y tanto en el delay, cosa que es diferente en la parte de los arreglos. Entonces, ¿cuántos instrumentos tenemos aquí en vientos, por ejemplo? Tenemos la zampoña uno, que sería uno, muy bien. Tenemos el basto, que sería dos. La quena, tres. El saxofón, cuatro. Tenemos la malta uno. La malta dos. La zanja, que ellos, esto lo pusieron ya así de rock. Aquí está. Bueno, esto, esto, este, lo puso así de rock y eso está buenazo porque colaborar, andú, colaboró así de rock, colaboramos ya de mi parte como productor musical, lo que tenga que ponerse con instrumentos de cuerdas y además ya pues del tema de la dirección musical de la grabación, ¿no? Entonces, era una colaboración de todo lado y eso está buenísimo también. Entonces, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve instrumentos de viento solamente para esta parte. Si es que hay alguna pregunta más, por favor, háganla de una vez porque nos quedan 15 minutos para poder terminar esta sesión con nuestros hermanos de Andú y la canción que nos pasó Andú fit así de rock de Chile. Dice por acá, Freddy, consulta, ¿en qué instrumento o pistas paneaste? Pues prácticamente en todo, mi querido Geraldo Palomino. Prácticamente en todo. Kena, por ejemplo, guitarras, ya para hablar rápido en general, guitarras se van a la derecha y charango se va a la izquierda. Muy bien, como que al 90% y 90%. Después tenemos los instrumentos principales que son, o instrumentos melódicos que son las zampoñas en este caso. Entonces, este instrumento, por ejemplo, está más o menos a unos 50% a la izquierda y obviamente esta zampoña que está aquí. Izquierda y derecha, están paneados, sí o sí. ¿Por qué? Porque vamos a dejar a la kena y al saxofón al centro. Centro, izquierda y derecha. Y obviamente las demás zampoñas hay que distribuirlas en diferente porcentaje para no tener enmascaramiento y también trabajarlas en tema de ecualización para que no se enmascaren. Entonces, eso es importante también mencionar. Muy bien, entonces, me parece que ya estamos finalizando el análisis de esta magnífica pieza musical compuesta por David Valdés y dirigido por mi gran amigo José Sarmiento y producido por este humilde servidor, Freddy Romero, y con la colaboración de otros grandes músicos también que han trabajado en esta producción, con la colaboración de Asiderron, de Chile. Muy bien. ¿Qué más podría mencionarles con respecto a esto? Teníamos las tumbas, por ejemplo. Voy a poner solamente las percusiones, que me parece muy interesante cuando hace el paso de la parte cantada a la parte, de la parte instrumental a la parte cantada. Escuchamos. Y cambiamos de... A cascabeles. Bueno, y las congas están ahí prácticamente todo el rato. Y cambiamos otra vez el movimiento, rítmico. Claro, y mencionar también que la batería tiene una función muy importante porque en momentos específicos utiliza la tarola, como en este caso. Y tarola. A síncopa, ¿no? A síncopa. Y es por esto que mueve tanto el tema y yo creo que tantos elementos que se han sumado que ha sido un éxito nacional y mundial, en este caso, por lo menos para el género. Porque 14 millones de reproducciones en una plataforma no es para nada sencillo. Entonces, las felicitaciones a toda la gente que ha chambeado en esto. Estamos felices, estamos felices, claro que sí. Amigo, podrías explicar la configuración de la reverb y el delay para la voz. Ya, vamos, una vez más, porque ya lo hicimos. Y si no, lo vuelves a chequear. Bueno, tenemos aquí la voz de, a ver, ¿quién está disponible? Ahí está la voz de Marcelo. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a cortar un poquito esto. Listo. Dime tú, en qué fallé, si te adoré, eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer. Bellísima voz este, compadre. Es maravilloso. Una buena dupla con mi gran David Valdés. Bueno, entonces, había comentado de que primero hacemos el proceso de control de dinámica. Esto es lo primero, el control de dinámica. ¿Qué cosa es esto? Pues, darle una, limpiar todo lo que no te sirva y utilizar todo lo que te sirva. Entonces, en este caso he utilizado, para empezar, cortar en 176 Hz, que no hay nada detrás de esta voz. Dime tú, en qué fallé. Por lo general, suelo recortar, atenuar 400 y pico Hz cuando la voz está encajonada. Entonces, como que está así. Pero en el caso de Marcelo no requería esto y es así que no di más remedio y simplemente le hice un high pass aquí en 176 Hz exactamente. Pues, porque es la voz así, ¿no? Es para la voz de Marcelo. Y, destaque en 75 Hz para levantar un poquito de graves y en 2.5 para levantar sus agudos y la frecuencia fundamental un poquito mediosa, que es natural de Marcelo. Un 2 Hz o 2 dB para poderla destacar un poco más. Escuchamos cómo suena. Dime tú, ¿en qué fallé? Sin ecualización, con ecualización. Eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer. De nuevo, con ecualización. Dime tú, ¿en qué fallé? Si te adoré. Se lo quito. Eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer. Como que se apaga sin ecualización. Entonces, es importante esta ecualización. Después utilicé el compresor C1. Me parece que es bastante transparente. No quería agregarle otro tipo de coloración y así es que el C1 me pareció bastante agresivo, pero también bastante transparente a la vez. Entonces, utilicé un ataque de 3, un release de 100, en menos 20 de Threadholt y con un ratio de 4 a 1. Casi 5, casi 5 a 1. Entonces, está comprimido. Agresivo. Muy bien. Vamos a quitar el efecto ahora de espacio. Por un lado, el lado dinámico y ahora, por otro lado, los efectos de espacio. Seco. Con reverberación. Hasta ahí está buenísimo, pero no puede ser mejor si es que le aplico todavía a este. Escuchen. Delay. Si te adoré, eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer. Y así obtenemos un campo de profundidad muchísimo más amplio para que la voz pueda, a pesar de que hay cuantas pistas, hay casi 70 pistas y la voz todavía esté adelante y podamos tener esa profundidad que se requiere al momento de utilizar el delay y la reverber. Muy bien. Como una obra de la voz. Como una obra de la misma pieza, ¿me entiendes? Que no parezca de otra, de otro lugar. Entonces, hasta ahí estamos correctos. el típico delay que utilizo casi en todas mis producciones también bueno eso con respecto a los procesos técnicos creativos y todo el análisis de la canción me parece que hasta ahí estamos la voz siempre la vamos a tener al centro ahorita que me mencionaban sobre la voz la voz siempre queda al centro en cuanto al paneo nunca se mueve a la izquierda ni a la derecha pero en este caso por ejemplo cuando hay background coritos por ejemplo muy bien en este caso como solamente hay dos voces primera y segunda entonces se van veinte y veinte o quince y quince o treinta y treinta por ciento cuando está oído cuando no hay muchas voces entonces esa es la manera como yo trabajo por lo menos después aquí escuchamos los dos al centro eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer buenísimo muy bien amigos ahora sí vamos llegando a la parte final no sé si hay una pregunta más muchas gracias por conectarse y nos vamos a encontrar la próxima semana a ver quiero explicar algo que creo que es importante mencionarlo ya que no existe computadora para hacer música reggaetón y no existe computadora para hacer música andina la computadora es uno y haces lo que tengas que hacer en esa computadora no existe guitarra para hacer guaynos y no existe guitarra para hacer flamenco la misma guitarra que sirve para hacer flamenco te puede servir para hacer guaynos también entonces yo pienso que más bien esa es la herramienta que tú tienes a disposición y cómo lo utilices con otro tipo de música o sea yo puedo hacer rock ahorita y dar lo mismo aplicar los mismos criterios con una música de música folclórica dan lo mismo dan lo mismo porque los patrones la teoría de la música y todos los asuntos teóricos musicales técnicos son para para la música en general o sea no es para música tal o tal o tal los monitores que tengo ahorita no es monitores para hacer música latinoamericana o para hacer hip hop o rap o reggaetón no son monitores para mezclar música y punto los audífonos con los que ahorita estoy trabajando son audífonos para poder escuchar música de la mejor manera de manera plana en Heiser HD Pro HD y no yo pienso que los criterios musicales más bien se aprende ahí en el proceso del aprendizaje de la música y no darle títulos a cada cosa hacer mezcla para hip hop sí tiene sus pequeñas diferencias digamos algunas cositas que resaltan más pero los criterios son los mismos para cualquier música bueno mis queridos amigos muchas gracias por conectarse nos vemos la siguiente semana el domingo 8 de la noche vamos a revisar en sesiones la canción bajo la lluvia de mis hermanos los quiares lo van a disfrutar tanto como yo lo he producido y vamos a recordar un poquito de anécdota seguramente y si es que puedo traer el artista acá para poder conversar sería paja paja a ver qué pasa y se los voy comentando bueno muchas gracias soy Freddy Romero una vez más y por favor denle un like si les ha servido este este video compártanlo con gente que esté interesada que realmente amante de la música compártanlo y nada yo estaré encantadísimo de poder seguir brindándoles algo de mi experiencia un abrazo para todos una vez más yo soy Freddy Romero y esto ha sido Sesiones Chao